Ya estamos de regreso y está ya con nosotros el escritor y terapeuta José Luis Amador García. Gracias por estar con nosotros. Y está con nosotros también Claudio Palomares Mosqueda, quien acompaña, integrante del proyecto Maitri. Así es. Maitri, muchas gracias. Hola. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Pues los invitamos porque próximamente van a presentar el último libro, maestro, su último libro de autoría. Un libro que me mencionaba tiene un aspecto interesante. Es un ejercicio, digamos, de autorreflexión más introspectivo a través de un poemario que va acompañado con algunas imágenes. Platíquenos un poco de la construcción de esta obra. Si el libro surge con la necesidad de aportar algo a lo que está sucediendo ahorita en el mundo actual, de que la mayoría de las personas andan metidas tras de algo o sienten un vacío, sienten... Están conflictuadas. Sí. Este libro surgió a partir de que abrí mi espacio de medicina alternativa y en un principio pues no tenía pacientes. Entonces, a partir de esa falta de empleo, como me dedico a ayudar a las personas, le dije a Dios, inspiración, ¿no? ¿Cómo le hago para ayudar a las personas? Entonces, así surge este libro de pedir inspiración para inspirar a las demás personas. Entonces, comencé a escribir reflexiones de cómo podemos ver el mundo de una manera diferente. El mundo no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar nuestros ojos. Entonces, terminé los 40 poemas. Entonces, a partir de cada poema comencé a hacer un dibujo, viendo la flora y la fauna que hay a mi alrededor, la arquitectura de la ciudad. De cada uno tomé una pluma y comencé a dibujar. A dibujar, por ejemplo, el tema de la muerte, que es algo que se le tiene miedo. Entonces, él ya hablaba del tema de la muerte. Entonces, me fui al bosque a ver qué parte de la naturaleza reflejaba ese sentimiento. Ok. Entonces, así fue como hice los dibujos. Esa inspiración pura, finalmente, en esta obra, ¿no? Sí. Ahora bien, me comentaba, este es su segundo libro. Sí. Y es una parte importante de su trabajo literario hasta el momento. El anterior era un trabajo más de investigación. Sí. Se llamó el anterior la fotografía en Puro Andiro, de 1900 a 1950, que es un rescate de la identidad de Puro Andiro a través de imágenes antiguas. Fue un proyecto que concursé a nivel nacional de cómo contar la historia de México a través de la microhistoria. Es decir, hice una investigación sobre cómo la historia, cómo el tiempo se plasma a través de, se queda detenido, congelado a través de una imagen antigua. Tomé una temporalidad de acuerdo a los documentos que encontré. Hice una mezcla entre documentos de archivo, revistas periódicos de la época y la tradición oral, lo que la gente todavía recuerda. Muy bien. Entonces, de ese fue este trabajo. Correcto. Muy interesante. Claudio, platícanos un poco, ¿no? ¿Cuál es el acompañamiento que hace el proyecto Maitri precisamente con el maestro José Luis Amador en esta ocasión? Bueno, a José Luis lo conocí relativamente hace poco, hace unos meses. Entonces, entablamos un vínculo bastante interesante porque compartimos algunos puntos de vista y toda su experiencia me ayuda mucho en mi proceso personal. Este proyecto de Maitri es un emprendimiento para hacer eventos de corte espiritual y corte cultural y acercar todas estas herramientas para el crecimiento espiritual de las personas a la zona de aquí del Bajío. Ya hemos trabajado en la organización de ceremonias, de talleres, ahorita la presentación del libro de Amador, que surgió el link también con la Asociación de Fomento Cultural de Irapuato, que son los encargados de estar haciendo la feria de libro y todo eso. Y pues la idea es como, ahorita vivimos en una parte como muy tecnológica y debemos también, creo yo, encontrar la manera de poder empoderar o fomentar nuestra espiritualidad, nuestra esencia de seres humanos a través de la tecnología y pues es lo que estamos haciendo. O sea, utilizar la tecnología para difundir este tipo de trabajos, como el trabajo que está haciendo Amador y pues llegar a más personas que también andan como en la búsqueda de esto que es como más profundo, sin tener que desconectarnos pues de lo que estamos haciendo todos los días. Correcto. Digo, yo creo que por las características del proyecto y las inquietudes del maestro José Luis, compaginaron perfectamente, ¿no? Exactamente. Arte y espiritualidad, ¿no? Digamos que ese es el binomio. Exacto. Precisamente, ¿cómo podemos, cómo puede el ser humano, ¿cómo consideran ustedes que pueda encontrar esa espiritualidad en el arte? Evidentemente, las primeras expresiones artísticas, y México es un claro ejemplo de ello, el arte está lleno de espiritualidad, ¿no? Pero vamos, llevándolo a un sentido, como usted lo comenta, un poco más hacia la sanación, ¿cómo encontrar esa conexión? Precisamente usando como un ejemplo su poemario, ¿cómo encuentra usted, cómo considera que conecta con la espiritualidad del lector? Pues, este, yo lo que hago es plasmar lo que yo siento. Yo creo que todos tenemos dentro una voz interior que siempre nos está diciendo cosas, que a veces no la quietamos o la desviamos. Yo creo que lo que se debe de hacer es como calmar un poco el ritmo que llevamos a veces tan acelerado, y detenernos un poco a preguntarnos cosas interesantes. ¿Quiénes somos? ¿De dónde nacemos? ¿Por qué nuestra familia? O sea, comenzar a, primero, a ponernos en paz, y segundo, a darnos cuenta, por ejemplo, tenemos talentos, tenemos dones, pero a veces no les ponemos fecha. Por ejemplo, quisiéramos hacer un libro, pero nunca empezamos, ni nunca tenemos el proyecto, ni nunca lo hacemos. Lo estamos postergando. Exacto, entonces, lo que yo propongo a través de este trabajo es, este, se puede. O sea, este es un ejemplo, tardé 10 años en hacerlo, pero al final de cuentas aquí está. Yo creo que todo es posible, pero sí lo creemos nosotros. O sea, necesitamos ponerles fechas a muchas de las cosas que tenemos ahí. Y, por ejemplo, yo hice los dibujos, yo hice los poemas, necesitamos nada más creer en nosotros, pero realmente atrevernos a hacer las cosas. No nada más creer que podemos hacerlo, sino demostrarlo. Necesitamos creer en nosotros y, aparte, compartir este talento. Todos tenemos un talento. Entonces, descubrir qué talento tenemos y beneficiar a los demás. O sea, hasta podemos vivir de él. Pero en realidad es un cambio de creencias y de paradigmas. De salir de una zona cómoda, de decir, ok, ya tengo un sueldo segurito, ya tengo, este... O sea, realmente venimos a esta vida a experimentar, a vivir, pero a aventarnos. A romper la rutina, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, si tú dices, es que estoy en un trabajo donde no me gusta lo que hago. O sea, lo hago pues para comer, ¿no? Es decir, pues, ¿por qué no te diviertes y que te paguen? Romper un poco el esquema, ¿no? Es decir, dedícate a algo que te guste y que te guste tanto que hasta te paguen por divertirte. Digo, trabajar por dinero ya llega a ser un poco vacío, ¿no? En estos momentos. Claro. De hecho, es lo que nos está afectando como sociedad, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Claro. Precisamente ya muy materialista, muy utilitarista. Sí, porque, por ejemplo, si digamos, podría ser a un lugar donde la gente no le gusta lo que hace, pues obviamente no lo va a hacer con amor y no va a disfrutarlo y no va a transmitir ese amor hacia el trabajo, hacia lo que tú haces. Y, por ejemplo, este trabajo, yo antes había hecho varios proyectos, pero los hacía, los terminaba, pero siempre había un vacío. Yo creo que este es el primer proyecto de mi vida en el cual lo disfruto tanto y hasta gano dinero. Pero fue renunciar, pero fue renunciar a otras cosas y aparte, a veces no terminamos las cosas porque andamos tras de algo, tras de dinero, tras de, no sé, una posición política, económica, familiar. Y yo creo que mientras andemos tras de la búsqueda de algo, en realidad no vamos a poder estar en paz. Necesitamos, lo que te decía hace rato, como un poco, este, parar un poco el ritmo y decir, ok, ya tengo un trabajo seguro, pues entonces el tiempo que tengo libre, ahora sí voy a hacer lo que me gusta. Y a veces podemos llegar a un tiempo en el que ya ganemos más de lo que realmente nos gusta y podamos ahora sí sustituir esos tiempos libres o eso que nos gustaba y ganar más y ya hacerlo ahora permanentemente. Invertir las prioridades. Claro. Correcto. ¿Qué va a pasar con este libro, Claudio? ¿Cuál es la perspectiva que tiene? Pues bueno, ahorita lo que tenemos planeado es la presentación que va a ser el próximo viernes, 27 de abril, dentro del programa de la Feria del Libro allá de Irapuato, a las 6 de la tarde. Y el día de mañana también vamos a tener una presentación que nos hicieron la invitación el Instituto Irapuato para que Amador vaya y presente el libro a los jóvenes a las 6 de la tarde también, por si gustan acompañarnos. Estamos teniendo algunas ya relaciones con otros proyectos para que se difunda el libro y para que se puedan armar talleres donde Amador utiliza el libro como el material del mismo taller. Correcto. Exactamente. Como material didáctico. Sí, sí, sí. Muy bien. Así es. En cuanto a ventas, ¿buscan algún editorial, alguna posibilidad de ponerlo al alcance del público en general? Pues ahorita toda la distribución está siendo de manera independiente y pues vamos a ver si podemos entablar algunas relaciones con algún editorial más grande y pues ya tenerlo también a disponibilidad de, pues de un mayor alcance, ¿no? Del público ya en general. Correcto. Tienen una página de Facebook en redes sociales. Sí, sí, sí. ¿Cómo las encuentran? Pues nos pueden encontrar como Maitri México en Facebook. También está como Maitri Espiritualidad y Tecnología, perdón. Y ahí es donde vamos a estar posteando todos los talleres y todos los eventos que se pueden llevar a cabo ya sea con Amador o con otros compañeros que también están, pues, compartiendo este punto de vista, pues, al mundo. Correcto. No, pues, muy interesante. La verdad, este, el mismo formato, se los comentaba hace un momento y no es nada más el cebollazo, directamente lo creo. El formato del libro creo que se adapta mucho para una lectura muy ágil, una lectura combinada con imágenes, con las imágenes de José Luis, este, que finalmente, pues, y digo, vienen finalmente de una observación y de una inspiración, ¿no? Realmente muy espontánea. Creo que eso es lo que le da, le da esa genuinidad, esa originalidad a la obra. Me parece muy interesante. Exactamente. Correcto. Este, pues bien, pues, les deseamos muchísima suerte en este proyecto nuevo. Muchísimas gracias. Que la gente lo reciba bien y que se cumpla el objetivo, que es finalmente conectar con el lector, que yo creo que cualquier escritor lo tiene. Pero en particular este, pues, su principal insumo es conectar con la espiritualidad. Exacto. Del lector. Sí, sí. Les agradezco muchísimo que hayan acompañado a la revista. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro José Luis Amador. Gracias. Claudio. Muchas gracias. Del proyecto Maitri. Ahí está. Vayan a la Feria del Libro de Irapuato. Ahí van a encontrar el trabajo de José Luis Amador García, pues, ya poeta, escritor, terapeuta. ¿Quién sabe cuántas actividades? Arquitectura. Arquitecto. Arquitecto también. Sí. Bueno, pues, muy pronto lo esperamos con su nueva obra, hablar de arquitectura. Sí, estamos ahorita por publicar otro. Perfecto. Estamos en contacto. Muchísimas gracias, eh. Vamos al mensaje. Regresamos. Regresamos. Regresamos.